En el litoral caribe colombiano, en el punto más al norte de América del Sur, se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta, un enorme macizo montañoso junto al mar, un gigantesco santuario de flora y fauna con una gran variedad de pisos térmicos que van desde el nivel del mar hasta alturas de más de 5.500 metros. Allí habitan cuatro comunidades espirituales poseedoras de un conocimiento tradicional y de un poder ancestral necesario para mantener el equilibrio del mundo. El hombre blanco ha dividido las cosas en dos partes, animales, especies, seres con vida y seres inertes. Para nosotros todas las cosas tienen vida. Una piedra tiene una vida. Tiene una razón de por qué ser piedra, por qué estar allí. Desde las alturas de la Sierra Nevada, a través de ríos y manantiales, bajan cristalinas aguas que a su paso van recogiendo las energías de animales, minerales y plantas que entran en contacto con ellas. Estas energías son los mismos espíritus de esas cosas. Ellas bajan por el caudal de los ríos hasta encontrarse con el mar, de cuyas profundidades emergen otras energías que se encuentran con aquellas que provienen de lo alto de la sierra. De esa conjunción de energías queda el aburo. El aburo son los materiales que se encuentran a la orilla de las desembocaduras de esos ríos. Son conchas o pequeñas piedras que representan ese poder, esa fuerza. Los habitantes ancestrales de la sierra, cogis, huiguas, arzarios y aruacos, son los encargados de recoger ese aburo y llevarlo hasta lugares sagrados y con ellos realizar los pagamentos. La palabra pagamento significa restribuirle a la madre naturaleza por darnos todos estos elementos, los alimentos, los animales, por utilizar un árbol, por utilizar una piedra, por utilizar el agua, el fuego, el oxígeno, por vivir en la tierra. Constantemente tenemos que restribuirle a la madre naturaleza. Pero para nosotros es muy importante porque allí están llegando desde el pico las energías, los espíritus, porque el agua del río lo consume muchos animales de diferentes especies, pasa a través de muchas plantas. Entonces allí se van recogiendo las energías de todos esos elementos. Entonces al final viene a compartirla aquí con el mar como algo muy increíble. Entonces el mar también conserva otras energías del fondo, de las profundidades. Y con su corriente que ella tiene empieza a trasladarse las energías que hay al fondo en estos puntos donde se reúne el río con el mar. Empieza el ciclo y empieza a unir estos materiales. Es importante porque en estos puntos son unos puntos muy precisos donde se están uniendo esas dos fuerzas. Entonces el material que allí se consigue tiene mayor energía para hacer los trabajos espirituales. En un trabajo espiritual que se va a hacer primero se comienza haciendo la parte negativa, hacer como una limpieza, mandando todos los malos espíritus, expulsando todas las cosas negativas, enfermedades, problemas, disgustos, incomprensiones. Después de haber hecho todo ese trabajo se empieza con la parte positiva. Entonces ahí es que se equilibra el trabajo. Con estos materiales nos podemos defender, podemos controlar las enfermedades, los problemas, los disgustos. Entonces al realizar toda esta serie de trabajo es que se llama el equilibrio del mundo, sostener el equilibrio del mundo. El trabajo que nosotros hacemos no es para beneficio de nosotros mismos, sino es para un bien para toda la humanidad. No solo los humanos, sino para todos los seres que existen en la naturaleza. El agua, el viento, el fuego y la tierra, que son los elementos principales para la vida. Nosotros con nuestros conocimientos, con nuestra ciencia, estamos cuidando todo eso. Pero la humanidad no ha entendido nuestro trabajo y tampoco se ha hecho el esfuerzo de entender esas cosas. Alrededor de la Sierra Nevada, por la línea negra, se dejó unos puntos de pagamento para controlar los problemas. Unas fuerzas que también están velando por el equilibrio del mundo. La línea que cubre el verde y el negro es todo el resguardo, o sea, la línea negra. El verde es donde todavía está por recuperar, por sanear. Y ahí es donde están los sitios sagrados. Alrededor de la Sierra Nevada hay 32 puntos sagrados que actualmente están ya despojados, están violados. El efecto de eso es el desequilibrio de la Sierra Nevada en todos los sentidos, socialmente, culturalmente. Y otros factores, por lo menos cambios climáticos, de generación y otros problemas más. Que nuestro valor no es únicamente material, sino el que tiene más fuerza es a nivel espiritual. Y queremos que la humanidad también entienda que desde aquí se originaron para así repartirse a nivel mundial y la escultura a otros pueblos, que tienen la capacidad económicamente en colaborar, pues, a recuperar la Sierra Nevada de Santa Marta, que son para todos. Vemos que no tenemos la fuerza suficiente para trabajar, para recuperar eso con solo trabajos espirituales. Porque las zonas que están colonizadas, pues, se necesita comprar. Y nosotros no lo hemos hecho para manejar económicamente. O sea, no estamos hechos para manejar dinero. Entonces, se nos dificulta mucho para comprar las tierras que están colonizadas. Ojalá creemos que las personas y los pueblos indígenas y otras entidades que realmente entiendan nuestro trabajo, nuestro sentir por nuestra madre naturaleza, tenga la voluntad de apoyarnos a esta parte en colaborar, en comprar las tierras, que saneando todo el resguardo garantizamos el cambio de vida, se puede decir. Porque tantos problemas que tenemos ahora es porque se ha afectado las partes donde están los patrones espirituales. Y con todo el material que se recogió en la parte del mar Caribe, solo es una herramienta para nosotros trabajar, pero nos hace falta otra herramienta más, que ya sería en sentidos monetarios, para recuperar las zonas. Que necesitamos llegar a esos sitios que están violados y volver a reactivar las energías que hay allí, para ver si se logra a largo plazo que las energías que nos dejaron allí desde un principio vuelvan a trabajar por el bien de la humanidad. Nos amamos con los trabajos tradicionales, trabajos espirituales que hacen. Es únicamente como pedirle perdón, excusa por lo que hacen los demás. Y hermanito menor no conoce cómo cancelar esa deuda. Entonces me parece que es bueno decirle a los hermanitos menor que nos ayude a recuperar nuestra cultura primitiva y espiritual. Estamos diciendo, para llegar a paz hay que hacer paz con la naturaleza. Primero, claro. Primero, paz con la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Agua, bosque, tierra, viento. Agua, bosque, tierra, viento. Agua, bosque, tierra, viento. Agua, fresco, viento.